Bueno, me han dicho que cuente alguna anécdota que recuerde y la verdad que anécdotas tengo muchos porque si algo tengo en la vida es mucha vida. Y esto ocurrió pues en el 2004, Iker estaba en plena efervescencia en el Real Madrid, éramos muy amigos y fuimos a un cumpleaños juntos. Yo terminé la cena tranquilamente cuando el resto de comensales pues estaban mucho más contentos y mucho más alegres porque yo lo único que bebía en esa cena de cumpleaños fue una casera, una casera. Pero esto molestó, que yo bebiera una casera molestó y le molestó principalmente a Iker que dice que al final cuando estábamos en los postres me dice que por qué no me tomo una copita de orujo, de orujo de hierbas y yo digo que no me apetece, no me gusta, no la bebo. Insistió tanto que yo dije que no, como insistió tanto y yo te la vas a beber por mis narices, no por decir por otra cosa pero dijo por mis narices. ¿Qué ocurre? Estábamos en el cumpleaños entre Gut y varios amigos y todo esto y me sujetan, me sujetan, me sujetan que no, que parecía que tenía un chaleco de fuerza, no me puedo ni mover y Iker empieza con vasitos pequeños a meterme el orujo en la boca. Yo entre lo que escupía, tragaba, escupía, tragaba y pensé que hubo un momento que pensé que me iba a ahogar porque yo decía, por Dios, pero no podían hablar porque no me daba tiempo porque Iker estaba con la botella y dándome orujo y yo escupiendo y bebiendo, escupiendo y como buenamente pude hasta que claro, cuando ya dejan de darme orujo, yo me quedo sentado y cuando intento levantarme, intento levantarme, noto que coño, coño, que yo no, que estoy más para allá que para acá. Y claro, empieza el cachondeo general y entonces dice, venga, vamos a salir a que te dé un poquito el fresco. Vamos, que haga un poquito el fresco, estábamos en el bar y cuando estamos en la puerta, en la puerta hay un cubo de la basura donde todo el mundo echa las bolsas de la basura y todo eso tal y ahí que no se le ocurre otra cosa que dice, vamos a meterle en el cubo. Me meten en el cubo de la basura y Iker, como un poseso, coge el cubo y cae arriba, cae abajo, yo acojonado porque digo, como coja un bache y salgo volando, era la época del tomate, yo estaba en aquella época con Terelu y yo digo, madre mía, como haya alguien que nos haga una foto, el portero del Madrid por un lado, el pipirrana por el otro lado, esto puede acabar como el rosario de la aurora. Menos mal que al final, Iker también es humano y se cansó y ya dejó el cubo y como buenamente pude, salí del cubo y no pasó nada porque Dios no quiso.